¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo pack opening. 5 sobres de 25k, 25.000 monedinas para el cuerpo, frescas, maravillosas, nos vamos a fundir lo que ven siendo 125.000 monedas buscando algo en artículos de oro únicos. Los sobres de 25k son esa trampa maravillosa donde te dicen 12 artículos todo oro, pero te pueden salir 12 consumibles de oro y te joden la puta vida. Así que revienta like si quieres más pack opening porque a ti no te cuesta nada reventar el like ni suscribirte, pero a mí los FIFA Points me duelen tal que puñalada en el pecho. Bueno, si toca algo, bueno, te duele un poco menos, ¿no? Pero si no te toca una puta mierda, pues entonces va a doler bastante. Así que vamos a ir con esos sobres. Lo dicho, suscríbete, revienta like y si abriste los sobres, coméntame aquí abajo que te tocó, manes. ¿Vamos con el primero o vamos con el primero, señora? Bueno, vamos con el primer sobre, chicos. Ahí va. Dale palante. Confío en ti, manes. Confío en ti. Dame algo, dame algo ahí. No salió hostia puta nada. El portero hostia del Leicester. Nada, Schmeichel. Puta mierda en HD para empezar. Veamos a ver si sale algo más aquí guapo. Hay que saltar esto, joder. Le, 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 le. Sí. No, no salió. Segundo sobre 500 FIFA Points para el cuerpo. Vamos, por favor, vamos, por favor, vamos, por favor, vamos, por favor. Sí, claro. Y tu raspe, la puta que lo parió. Podría haber salido Busqués, eh. Cago en 10, a ver si aparece algo más por la zona. Bueno, le, 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 le. Tercer sobre. Vamos, anda, por favor. Venga, joder, que no te cuesta nada. Que no te cuesta nada, dame algo. Joder, que te cuesta, tío. No te cuesta nada. Portero español. Vale, Víctor Valdez. Joder, te estás duciendo. Eh, a máquina, algo más por ahí. Oh, nada, no. Nada, tío. Cuarto sobre, penúltimo sobre. 500 FIFA Points. Me duele el corazón, me duele el corazón. A no ser que me salga aquí algo potente. Lobren, chaval. Acompañado de quién? De Clavijo y sus hermanos. Los cojos, ¿no? Puta mierda, tío. Último sobre. 500 FIFA Points. Vamos allá, joder. Venga, cago en la oscuridad, tío. Sí. Va, el Pogba, pero ¿por qué no me sale el Pogba del United? Joder, vaya basura. Madre que me parió, tío. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el pack opening. Ya visteis que nos salió. Puta bazofia en HD. 125.000 monedas que hubiésemos gastado de no gastar FIFA Points. Que al final gastes lo mismo. O sea, tomar por culo la bicicleta. No nos tocó una puta basura. Recordad que tenéis un pack opening anterior, que ahí sí que salió algo más jugoso. Pero aquí no pudo ser. Nos vemos en próximos vídeos. Lo dicho, revienta el like, suscríbete, coméntame. Y nada, adelante y adelante, manes. Voy a probar a Pogba. ¿Eh? El Pogba ese hay que... Puta, man. Si es que no hay ni francés, tío. ¡Suscríbete!